Y bueno, de la Secretaría siempre apoyando, buscando, generar hábitos que tengan que ver con la salud física, con la salud mental de cada uno de los vecinos. Y bueno, particularmente, como bien dice el Intendente en esta escuela municipal, Marina Vilti, que es la mimadita, la perlita del municipio, implementamos un programa de yoga para transmitir distintas actividades, distintas herramientas para los niños del primario, para esto, para lograr calmar las ansiedades, para lograr una mejor salud mental. Bueno, sobre todo dar herramientas, como dijo Rodrigo, a los chicos, a los profes, a los maestros, para poder dentro del aula utilizar estas técnicas de yoga, para lograr tranquilizarse, para lograr activarse, pero sobre todo para tener una estabilidad emocional, que los chicos por ahí vienen con tanta energía, por ahí con problemas de la casa, y bueno, a través del yoga van a poder también expresarse, van a poder tranquilizarse, y sobre todo van a poder expresar muchos conflictos que existen, y que por ahí no los pueden decir, hay inhibiciones, y bueno, el yoga lo utilizamos para todo eso, para poder, sobre todo, tener una estabilidad emocional. Y a la vez, esto se replica en las casas, porque los chicos aprenden las técnicas acá, le enseñan después al hermanito en la casa, bueno, el aseño también lleva la técnica a su casa, así que bueno, tratando de que el yoga sea un poco más expandido hacia la sociedad jujeña, ¿no? Empezamos ya hace un tiempo mostrándole a los profes, a las maestras, las técnicas de yoga, vamos a tratar de que simplemente todos los días, dentro del aula, pues no hace falta salir, van a ser técnicas que se utilizan dentro del aula. Qué importante tener este tipo de herramientas, no sólo para los niños, sino también para los docentes. El día de la jornada institucional estuvo la profesora con nosotros, trabajando la yoga con los docentes de la escuela, y hoy llegar a 180 chicos en el turno mañana y 180 chicos en el turno tarde en esta actividad, por el momento, que está planificada hacer así de manera grupal y con la totalidad del alumnado, y después, bueno, ya iremos expandiendo los talleres en otros momentos, en otros espacios, con más tiempo, pero una herramienta fundamental justamente para trabajar y ayudarnos a nosotros a trabajar lo que es las emociones, la educación emocional. Bueno, la yoga es una técnica muy importante, ya que permite trabajar alma, mente y cuerpo, es muy importante para la relajación, porque tiene técnicas de respiración, y eso permite estar en el aula de manera más relajada, permite trabajar a los alumnos con cierta problemática a distenderse, y a estar de una manera más tranquila en el aula. Gracias. 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 Gracias.